La expectativa de los sectores populares es muy positiva, sobre todo si tomamos en cuenta que el gobierno de Evo Morales ha hecho una serie de transformaciones que han beneficiado sobre todo a las regiones marginales, a los sectores más excluidos de la población. Sin embargo, como todo proceso electoral, está lleno de debates, de una serie de tendencias que están presentes y donde juegan un papel importante también los medios de comunicación que pretenden influir en las corrientes. Yo creo que este proceso electoral, si bien no es similar a los anteriores por el cuestionamiento que sufre Evo Morales por varios motivos, sin embargo, la mayoría de los votantes creo que se inclina por Evo Morales tanto como lo sostienen la mayoría de las encuestas y en la tendencia de las encuestas durante varios meses y por otro lado, las movilizaciones populares que están encabezadas por la Central Obrera Boliviana, los sindicatos campesinos y los pueblos indígenas. El Estado Plurinacional es un concepto general establecido por la nueva Constitución y esto establece una serie de reconocimientos de derechos que nunca antes existían, derechos de la familia, de la mujer, del niño, de los mayores, de las minorías y sobre todo de los pueblos indígenas. Ahora, esta referencia general tiene que expresarse ya en leyes específicas. Al respecto, se han aprobado varias leyes, por ejemplo, la ley de los pueblos indígenas, la ley de autonomías, que es muy importante porque establece qué atribuciones y qué alcance tienen estas autonomías. Por otra parte, las representaciones directas de los indígenas en el poder legislativo. Ahora, todo esto está en proceso de encaminarse por la vía de estas leyes. Creo que se está avanzando sostenidamente, aunque hay que reconocer que también el gobierno de Evo Morales ha tenido conflictos con algunos pueblos indígenas que ven mellados sus intereses y sus derechos, sobre todo en sectores de territorios que son reservas campesinas o indígenas, o en regiones que consideran que son parte de ancestrales territorios de estos pueblos. Esto ha generado algunos conflictos, en algunos casos que se han sido superados con un diálogo y en otros casos que se mantienen tendencias muy duras de oposición a Evo Morales. El éxito del modelo boliviano tiene que ver en primer lugar, en términos económicos, con lo que fue la recuperación de los hidrocarburos con la nacionalización, pero no solamente eso, sino la recuperación de empresas estatales que fueron transferidas de una manera muy vil por el neoliberalismo. Me refiero a toda la empresa principal de telecomunicaciones, de energía eléctrica, las hidroeléctricas, es decir, todo un conjunto de empresas de carácter estratégico para el país. Este fue un avance muy importante y esto significó que el Estado tenga mayores ingresos, juegue un rol mucho más activo en la economía y además redistribuye esos recursos, tanto en obras, tanto en infraestructura, como a través de bonos y de aumentos salariales permanentes, anuales, que son muy importantes para los sectores de trabajadores. Esto por una parte es así. Ahora, es cierto que el recurso del gas, por ejemplo, o los recursos mineros son fundamentales y que no es de hoy, sino es toda la historia de Bolivia está vinculada precisamente a la explotación de esos recursos que son además condicionados por la división internacional del trabajo. El sistema imperialista, el capitalismo monopólico, ha ido demandando permanentemente estos recursos y cuando el Estado recupera los excedentes de estos recursos viene una fuerte tendencia de denominar que se trata de un modelo extractivista, un modelo que está explotando irracionalmente los recursos naturales. Ahora, esto es muy relativo. Yo en eso quiero ser muy enfático. Este llamado discurso anti-extractivista ha, en muchos casos, sido instrumentalizado por algunas ONGs, algunas fundaciones e inclusive por algunas potencias europeas y Estados Unidos que lo que pretenden es, a nombre de defender la naturaleza, con fines además que ellos tienen muy claro, como es, por ejemplo, los bonos de carbono, la conservación de la naturaleza, para que grandes transnacionales puedan seguir contaminando en los centros industriales del capitalismo. Y bueno, este discurso es muy fuerte. Parcialmente tiene razón, pero que estructuralmente, si no se utilizan esos recursos, Bolivia quedaría en una situación totalmente de empobrecimiento y los servicios básicos para la mayoría de la población serían suspendidos. Es el caso, por ejemplo, de pueblos que están en la región del Tivnis que no tienen salud mínima, no tienen educación, la mortalidad de los niños es elevadísima, porque precisamente no tienen los servicios básicos y lo que se trata es de tener los recursos para atender las necesidades prioritarias de la población. Por eso, cuando se habla de extractivismo, hay que tomar en cuenta si estos recursos sirven a la población directamente o sirven para más bien modelos de acumulación empresarial, capitalista o transnacional.